Estamos de vuelta con más información a través de las pantallas de Somos Televisión. A esta hora nosotros vamos a avanzar con más información en materia regional, específicamente en comunidad. Y es que habitantes de la Carrera 25, entre calles 10 y 9, denuncian la mala vialidad que presentan en la zona. Aseguran que mantienen más de tres meses con problemas de cloacas y asfaltado. Pero hasta el momento, los organismos con competencia hacen caso omiso a los mismos. Veamos. Habitantes de la Carrera 25, entre calles 9 y 10, denuncian la problemática que mantienen con un hueco en el centro de la vía. Los cuales se han visto en la obligación de atravesar un tronco, debido a que los carros que transitan por la zona se ven afectados. Bueno, se tiene ya meses, se lo taparon, se lo taparon así con piedras y cosas. Y cuando empezaron las lluvias así fuertes, empezó a abrirse otra vez. Y caían carros, pero bastante. Entonces le pusieron, los vecinos le pusieron ese tronco, ¿verdad? Y sin embargo, un carro se lo ha llevado por delante. Y lo que hizo fue que lo empujó, se retrocedió y siguió. Y cuando llueve, bueno, tú sabes, ahí en la 9, eso se colapsa. Y de paso, pues las bocas de hidroladas, pues eso parece una olla de agua hirviendo, pues es horrible. Es horrible y hay que tener cuidado porque, bueno, eso empieza y el mal olor va. Y los vecinos de ahí, pues, bueno, ellos se encargan de limpiar, de ordenar un poco. Y no deja que los carros pasen porque se inundan todas las casas de por ahí. A quien le competa, pues, bueno, que por favor que se acerquen porque esto tiene ya mucho tiempo. Y el de la 9, bueno, años de año y eso no ha tenido solución hasta ahora. Entonces, bueno, un llamado al organismo que le competa para que, por favor, para que se acerquen, por lo menos, y vengan para que vean que todo lo que está sucediendo aquí, sobre todo en esta época cuando hay más lluvia. Finalmente, el llamado que realizan es a las entidades competentes a que se aboquen a las diferentes problemáticas que la zona mantiene, ya sea en los drenajes como en la parte vial. Maríngel Colmenares, Noticias Barquisimeto. Agradecemos a nuestra compañera Maríngel Colmenares por el reporte desde las comunidades. Nosotros hasta ahora avanzamos en materia internacional y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que tiene el derecho absoluto de compartir información con Rusia porque quiere que Moscú intensifique su lucha contra el Estado Islámico y el terrorismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que tiene el derecho absoluto de compartir información con Rusia porque quiere que Moscú intensifique su lucha contra el Estado Islámico y el terrorismo. Como presidente quería compartir con Rusia en una reunión programada oficialmente en la Casa Blanca lo que tengo el derecho absoluto de hacer, hechos relacionados con el terrorismo y la seguridad de vuelo de las líneas aéreas. Trump respondía así en su cuenta de Twitter al diario The Washington Post, según el cual el mandatario reveló recientemente información secreta sobre el Estado Islámico al ministro ruso de exteriores, Sergey Lavrov, una información desmentida por la Casa Blanca. Según el rotativo, Trump habría proporcionado a Lavrov información relacionada con la posibilidad de que los yihadistas utilicen ordenadores portátiles para realizar algún tipo de ataque terrorista en vuelos comerciales. Esta información, cita el Post, fue facilitada por un país aliado de Estados Unidos y su contenido es tan secreto que ni siquiera otros de sus socios han recibido ese tipo de datos. Avanzamos a esta hora en materia deportiva. La acción en los play-offs de la NBA dejó una gran cantidad de jugadas a destacar a continuación, las cinco mejores del día miércoles. La acción en los play-offs de la NBA La acción en los play-offs de la NBA La acción en los play-offs de la NBA Bien, hemos llegado al final de la presente emisión informativa de NBTV, no sin antes queremos dejarles un mensaje positivo este día martes, queremos desearles pues mucha fortaleza para que hagan frente a sus retos, para que vienen con valentía su presente y sobre todo no se dejen vencer si tienen obstáculos. Con este mensaje positivo me despido, quien tuvo el enorme placer de acompañarles, Enrique Suárez, será hasta una próxima oportunidad, feliz tarde, los dejamos con el video del día. Todos los días nuestro planeta es víctima de destrozos, las plantas y los árboles son seres vivos que sienten y sufren igual que nosotros, no seas cómplice de la destrucción del mundo, cuida tu medio ambiente. La naturaleza te lo agradecerá.